¡Muy bueno! ¡Esa es! Mi hermano es bien padre de Corrego, mami ¡Sí! ¡Ah! Siempre he amado y me he contado con la pistola a su lado No dejaba nunca sola a su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacaba Le apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio, viviste la vida a reírse Nunca te gustó despacio y te dejaste sin el panso Transitaste por todos los bolívares En tu carro un ferrano, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con ruedita mi cuadrilla Pisteando me amanecía, jugando cuartos de millán Con mis compares del alma, con el César y con Polón Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalio lo encontró, también a Martín No ocurrimos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también, mi esposa Y mi padre que es cualito de Paragoza Por Jalisco, por Culiche, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás fui presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la Virgen que me llevó hasta la hora Cuando pase de este mundo a hacer historia Padre mío, hoy te encargo a mis cachorros Cuidamos como a tu vida que fue mi gran tesoro Ya estamos entrados Tipo Tren Tipo Tren Tipo Tren Tipo Tren Resguardo 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 a la plaza, todo controlado Y donde lo ves, cuenta con respaldo Te aboto el plebón, para hacer un traborete Me suelto en las calles, sale de repente Tranquilo el sabor de mi confonente Nunca se doy, el cerebro me motivó Para trabajar Se liste y caliente No, si lo ve, porque anda calemado Respire tranquilo, se está de su lado Se quita el estrés, anda relajado Un buen cigarro, se viaja, no extraño Pero a su labor Nunca descuidado El tipo de una vez se me viene, pues la segunda parte O la primera, no sé qué sea Y después vamos a ver la segunda Con un pulpo de lavada me liviano Con un buen cigarro Siempre me relajo sin desnudar el trabajo Yo defiendo una bandera Yo era gente de cincuenta Ahora que estamos presentes Para lo que se ofrezca Soy el tipo y de bravo traigo escuela Recuerdo cuando andaba por mi barrio Caminando por las calles Con toda mi clica lo bajo No se me quita Pues ni que fuera grima Paradas y amanecidas No sigo siendo el mismo Lo humilde me acobija Así es como me ha enseñado la vida Patrullamos el ciudad de Cielo Rancho Se ha que cargo a mi lado Es el compa Jimmy Nunca se naranja A lo que se ve a tragos Ya se encuentran los soldados Ha quedado demostrado Por la mala razón y mano No se espalda Por las fuerzas Soy calmado No se espalda ¡Gracias!